Bienvenidos al programa la verdad cristiana católica lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 28 versículo 8 al 15 ellas se fueron al instante del sepulcro con temor pero con una alegría inmensa a la vez y corrieron a llevar la noticia a los discípulos en eso jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo paz a ustedes las mujeres se acercaron se abrazaron a sus pies y lo adoraron jesús les dijo no tengan miedo vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a galilea allí me verán mientras las mujeres iban unos guardias corrieron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado estos se reunieron con las autoridades judías y acordaron dar a los soldados una buena cantidad de dinero para que dijeran los discípulos de jesús vinieron de noche y como estábamos dormidos se llevaron el cuerpo si esto llega a oídos de pilato nosotros lo arreglaremos para que no tengan problemas los soldados recibieron el dinero e hicieron como les habían dicho de ahí salió la mentira que ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy palabra del señor gloria a ti señor jesús muy buen día mis hermanos el señor ha resucitado aleluya 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 damos gracias a dios por un día más en nuestra vida esperemos que han pasado una buena semana santa y también una buen domingo de pascua comenzó desde ayer y hoy estamos en el octavo día de la pascua también claro que es lunes y sigue siendo pascua todavía aquí el evangelio de hoy nos habla de cómo jesús pues ya ha resucitado eso se mencionó ayer y hoy otra vez se menciona en que estas mujeres se encuentran con jesús y se les aparece y les dice paz a ustedes luego luego las mujeres van y se abrazaron a sus pies dice y lo adoraron a pesar de que volvieron iban con miedo dice también con alegría porque era algo impresionante lo que estaba pasando pues claro en uno como humano se sorprende en esta situación si fuera en caso nuestro no sé qué haríamos en este caso ellas ya conocían a jesús y se llevaron esa alegría esa inmensa alegría a la vez dice que iban de regreso de repente se les aparece el señor esa esa alegría que nosotros recibimos también en nuestra vida y también que conmemoramos como ayer la resurrección de nuestro señor jesucristo que también es una alegría para nosotros porque cristo ha vencido la muerte todos nosotros que estamos bautizados vencemos también la muerte junto con nuestro señor jesucristo pero dependerá de nosotros ahora librarnos del mal siempre para no condenarnos para siempre porque es cierto que eso ya nos libró de todo el mal y también del pecado el pecado original en este caso ahora vivimos el transcurso de nuestra vida de todos los días y ya nos corresponde ya ir al señor que sabemos él es la vida él es el camino él es la resurrección y él es la vida eterna ahora que sabemos esto está en nosotros en decir yo voy contigo señor o decimos no está en nosotros es nuestra decisión de seguir al señor no es más se manifiesta nuestro señor jesucristo en medio de nosotros ya resucitado lo conmemoramos en estos tiempos no es un recuerdo sino que también es un encuentro real con nuestro señor jesucristo ya resucitado no fue no es que se haya resultado este domingo no él ya resucitó hace más de dos mil años pero nosotros lo volvemos a vivir realmente con nuestro fe y espiritual como cristo murió por nuestros pecados aquí los maestros los dice los sacerdotes y los jefes de los judíos dice se reunieron con las autoridades judías y los sacerdotes para buscar una solución a la resurrección de nuestra señor jesucristo porque esto iba a contradecir a ellos hasta incluso los iba a destruir no entonces buscaron una manera de cómo hacerlo entonces se inventaron esta mentira en el que pues los discípulos robaron el cuerpo de nuestro señor jesucristo y que se lo llevaron pero en realidad nuestro señor ha resucitado y esto nada había sucedido pero luego el evangelio menciona al final de ahí salió la mentira que ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy recordemos que pues los judíos claro que todavía existen pero no creen en jesús para ellos jesús es como un profeta es como un enviado de dios para anunciar pero no es un hijo de dios para nosotros los cristianos es cristo es dios mismo y que es el hijo de dios hasta la actualidad los judíos creen siguen creyendo eso no toman a cristo como hijo de dios ni siquiera el mesías ellos todavía están esperando al mesías pero realmente el mesías ya ha llegado ya ha muerto y ya ha resucitado ahora lo que nosotros esperamos como cristianos católicos es esperar el regreso del señor y llevarnos con él a la vida eterna bueno los judíos tratan de tapar y ocultar la resurrección de nuestro señor jesucristo pero lamentablemente no se puede tapar el sol con un dedo ellos hicieron lo posible pero al final salió toda a la luz hasta la fecha se pronuncia y también se conmemora también la resurrección que también nosotros los cristianos en realidad lo vivimos en espíritu real pero solo los judíos niegan la resurrección de nuestro señor jesucristo solo los judíos tapan esta verdad tratan de ocultar esta verdad tratan de inventar otra explicación otra idea otra razón sobre esto no solo los judíos hasta incluso en nuestras fechas en nuestros tiempos tenemos hasta incluso familiares que pues ya no creen mucho aunque no digan yo no sé o digan no y no creo que haya resucitado no tienen necesidad de decir que no tienen necesidad de explicar que lo niegan no tienen necesidad de decirlo para saber que lo niegan simplemente en sus acciones se ve que no hay personas que critican hasta incluso que comparan a jesucristo con un ser humano nuestro señor jesucristo no es como un ser humano ni siquiera como una persona se encarnó claro se hizo hombre pero no es como el hombre no tiene nada que ver con eso pero he visto algunas imágenes en internet que circulan que que este fue humilde este también este ama a sus amigos este también comparando a nuestro señor jesucristo con un ser humano lamentablemente lamentablemente el ser humano muere y no resucita con su cuerpo nuestro señor jesucristo si resucitó con su cuerpo y ascendió al cielo con su cuerpo así que pues claro es muy malo comparar a dios con un ser humano y también y también podemos manifestar con nuestras acciones ante las personas de que no creemos en la resurrección hasta incluso no queremos mencionar la resurrección en nuestro trabajo o donde quiera que andemos a veces ya nos da pena hablar de jesús nos da pena hablar de su resurrección de su muerte yo sé que en centroamérica y en sudamérica pues esto es muy vivo no es esta nuestra doctrina ya se practica como lo es aquí en estados unidos es diferente cuesta que uno manifieste su fe muchos tememos tal vez incluso tal vez he sido así también no sé a veces nos da pena o tememos de manifestarnos porque después hay personas que se molestan o se enojan solo porque mencionas a dios o mencionas a jesús recordemos recién caso de una maestra católica que daba clase en una escuela aquí en estados unidos solo porque traía una mascarilla que decía i love you jesus que dice te amo jesús la sancionaron y la castigaron y dijeron que nunca más puede usar esa mascarilla se supone que estamos libres de expresar nuestra fe de nuestra religión lo que estamos haciendo eso es un derecho pero hay personas que simplemente no creen en cristo no creen en dios y quienes son esas personas también son hijos de cristianos evangélicos o cristianos católicos no se de que rama venga pero si nosotros no inculcamos a nuestros hijos la enseñanza de la doctrina de nuestro señor jesucristo serán los futuros que estarán en contra de nuestra fe serán los futuros que estarán en contra de nuestra iglesia esta incluso en contra de jesucristo y la ley de dios esto también es nuestro deber nuestra responsabilidad velar por nuestros hijos e inculcarles la fe y la doctrina de nuestro señor jesucristo que es el mandato de dios y también parece es una forma de dar la vida eterna a nuestros seres queridos que es lo mejor que nosotros podemos dejar muchas gracias mis hermanos y dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima y nos vemos